¿Qué importa el mundo? ¿Qué no llamas cuando por fin me das la espalda? Pero si, si, si estamos juntos, no me confundo Seremos eternos, seremos infiernos, seremos el fuego, seremos los ciegos Seremos la bronca, el chiste resonga, por ser emoción, el amor por canción Le saco punta tu cintura, le hago de corta tu risa Si, si estamos juntos, que sea profundo Contagioso, como vos beso por tu licor Pierdo los sesos, si estamos juntos, no existen surdos Seremos eternos, seremos infiernos, seremos el fuego, seremos los ciegos Seremos la bronca, el chiste resonga, por ser emoción, el amor por canción Cántame un poco y te cocino, después de no, tu amor y el vino Si estamos juntos, si estamos juntos, no existen surdos Seremos eternos, seremos el fuego, seremos el fuego, seremos los ciegos Seremos la bronca, el chiste resonga, por ser emoción, el amor por canción Si, 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 si,